ok amigos muy buenos días buenas tardes buenas noches según su ubicación donde se encuentren le habla del topo viajero y la niña su irmá decidimos irnos a dar una vueltita por ahí caímos aquí en yauco un sitio adornadito que está lo más bonito por aquí esto no me atrevo a subir para el monte porque esto es un monte que hay por ahí estamos ahí la niña azul me están viendo aquí con un poco una poca de libras aquí estamos estamos con el árbol con el árbol tejido era un sitio bien bonito es un parquecito remodeladito aquí bonito los columpios ya la niña su irmá lo experimentó es un palo de ceiba con un palo de ceiba que está aquí ella me parece una niña una niña de 13 años una niña de 13 años no hay más nada que buscar yo le da una muñeca y juega también reparte la tabla esa mira está el palo tejido aquí dos columpios esto está bien bordado mira esto lo hicieron un grupo de señoras bien bordado mira un palo de ceiba mira que el bello se ve hasta arriba mira 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 el que hizo esto tuvo que zarpar las espinas porque si no no llegaba a la casa mira aquí está otro columpio tomás ahí va la niña surma otra vez gracias a ese palo eso aquí está la descripción mira está la descripción ¿quiénes fueron las tejedoras? las tejedoras de yauco yau cromático cromático el árbol que se vistió de colores es mucho mucho para leer esta es la hermosa historia eso es mucho para leer vemos las caderas de yauco vena y la niña surma en el columpio en el columpio está ella ahí estamos en el pueblo de yauco en el pueblo de yauco en el pueblo de yauco esto se llama esto aquí se llama placita pablo el negro nacido en 1911 y murió en el 78 la cita pablo el negro pablo el negro el chino esta salvador de viejo hué ah donde el viejo ah, si el te saludo hué ah este saludu hué ¿Y para qué saludarte? Dile, mándale a la gente ahí Bueno, aquí por lo menos antes que saludes a todos pues le voy a dar muchas gracias a todos que siempre se están preocupando por nosotros hoy decidimos por lo menos dar una vueltita por ahí que sea para distraer la espalda, miguel la rodilla pero que sea un ratito pero aquí le voy a dar un saludo a todos mis amistades amigos especialmente a a María y a Tito que yo sé que ellos lo van a ver en este video, igual que a Gloria también, otra de nuestras amistades muy querida y a Sonia también hay dos Sonia, Hernández y la otra es de Castro un saludo especial a ella y a todos ustedes también amigos y acuérdense siempre de apoyar a nuestro canal siempre den el like para arriba nunca olviden y un saludo especial a mis hijos Josué también hay otro Josué adoptivo que tenemos por ahí Josué Mejías ahora pues muchos besos a todos ustedes nunca les olviden ahí tenemos a la niña azul más nerviosa que hace tiempo no sale en cámara hasta se me está olvidando de hablar hasta se me está olvidando de hablar yo tengo que llevar a un telepauta ¿un qué? a un telepauta y abajo en el fondo tenemos la iglesia católica la verdad mira el mar aquí vamos al fondo la iglesia la iglesia para que observen muy bien cómo hicieron esto. Creo que este palo tiene espinas, hasta por el tronco tiene espinas. El que se trepó por ahí tenía que haberse trepado, haber pelado el palo primero, o sea, la cortada de las espinitas, porque la verdad es que hicieron un trabajo, hicieron un trabajo que está bien bonito esto. El palo de ceiba que está tejido con tela. No, hilo. Con hilo. Tejido con hilo. Con hilo de bordal. Hilo de bordal. Y por aquí le voy a mostrar al topo viajero. Estamos, hoy estamos, salimos de la casa para no, mucha calor, mucha tensión, dolores para aquí, dolores para allá. La jodilla todavía un poco mala, la niña azul fue un poco mala, pero salimos a darnos una vueltita hoy, a ver lo que hacemos por allí, y a divertirnos un ratito, a ver gente que uno ve o algo. Estamos en Pueblo de Yauco, que es un peligro también, porque aquí hay tantas cosas que pueden pasar. Tengo ganas de volar. El drone que está mi compañero, mi juguete, pero... Otro día subimos. No, yo estoy cansado. Sí, porque no podemos subir esas escaleras. Yo ya... Yo ya he de las rodillas. No. No vamos a estar mucho tiempo parados, a pie, ahí, porque la verdad es que esto es... doloroso, señores y señoras, doloroso. Es doloroso. Yo solo quiero dejar... Járselo a nadie, este dolor. Se muera de la niña azul, a ver si pinta el pichón. A ver si pinta el pichón Ya está, ya está, lo tiene seteado Sí señores, estamos en el pueblo de Yauco En el pueblo de Yauco Esta área se llama El Cerro Ahí tenemos El Cerro Vamos a ir a Chimenía Antigua Que es Chimenía Antigua, lleva Un par de añitos ahí ya Lleva un par de añitos por ahí Allá tenemos el Parque Pelota de Yauco Allá abajo tenemos el Parque Pelota de Yauco Allá abajo tenemos el Parque Pelota de Yauco Ha hecho muchas cositas nuevas aquí en Yauco El alcalde también ha sufrido Con lo que pasó aquí Con estas lluvias Que fueron 8 pulgadas de lluvia Que cayeron o 9 pulgadas de lluvia Que no fueron fáciles Allá tenemos a la niña azul Está impensionando Está impensionando ahí La amapola ¿Qué es la amapola? ¿Qué es la amapola? Ando ahí Una vista nueva ahí Pues si amigo Esto ha sido todo por ahora En este contenido Nos vemos En el próximo contenido Hasta la próxima Chao La amapola Gracias.